Bien, y compartimos estos últimos minutos en esta noche de... Todavía estamos en el mes de mayo, pero se acercan las elecciones a Morín. Queda poco, casi medio. Hay que trabajar más fuerte. Hay que seguir con la... Usted dijo que el Partido Colorado, en determinado momento dijo, el Partido Colorado es responsable del triunfo del advenimiento al poder del Frente Amplio. Seguramente. No, seguramente no, lo dijo usted. No, no, seguramente fue, yo lo dije y lo reitero. Yo creo que en los partidos tradicionales cometimos errores. Si no hubiéramos cometido errores, el Frente Amplio no hubiera llegado al gobierno. El Frente Amplio ha venido creciendo desde su fundación y después de la crisis del 2002 pegó el salto necesario para llegar. Pero bastante antes de eso, nosotros habíamos tomado una distancia de la gente, que la gente lo sintió, los dirigentes lo sintieron, se sintieron lejanos, nos sintieron lejanos a nosotros, nos sintieron solos y muchos. Ahora, esa crítica y esa autocrítica se plasma después en los hechos cuando llega el momento de legislar, de consensuar en el ámbito parlamentario, porque yo creo que acá hay una dicotomía o un alejamiento terrible entre la gente. La gente tiene que votar, no en forma obligatoria ahora el 30 de junio, pero sí tiene que votar en octubre y en noviembre. Lamentablemente, ahora van a votar poquitos. Bueno, debería ser voto obligatorio, ya lo dijimos, o por lo menos buscar una forma de que haya votos con afiliados, porque si no, evidentemente esto se desvirtúa. Cuando además, además, la gente no lo sabe, yo lo he dicho una, y lo seguiré diciendo hasta el cansancio, en las elecciones internas se define absolutamente todo. El menú electoral se define en las elecciones internas. Y yo creo que eso, no quiero ser respetuoso con la clase política, pero yo creo que ha sido una trampa para el elector, para el ciudadano, porque debería ser con voto obligatorio o al menos con afiliados, que sería una forma más certera y más leal para decidir quiénes sean en definitiva los candidatos únicos a los partidos políticos. Pero me gustaría compartir con usted esta evolución. A ver, Julio, por favor, Rabasa, vamos a poner esta placa, es de la empresa Cifra, intención de voto hoy y cinco años atrás. Me parece muy interesante a esta altura del análisis. En abril del año 2014, el Frente Amplio tenía una intención de voto del 44%. Hoy, a mayo del 2019, 14 puntos menos. Tiene una intención de voto del 30%. El Partido Nacional, en abril del 2014, tenía un 30% de intención de voto y se mantiene prácticamente los mismos guarismos, un 29%, más o menos según las encuestas. El Partido Colorado, aquí esto llama la atención, tenía una intención de voto en abril del 2014 del 18% y a mayo del 14%. Mire, Guillermo, me parece que hay alguna cosa que no está bien. Pero si me deja terminar, lo hablamos todos. El Partido Independiente mantiene el 2%. Se agrega ahora, en mayo del 2019, porque obviamente en el 2014 no existía, Cabildo Abierto, que lleva como precandidato y como candidato porque es único precandidato al general Guido Manini Ríos, recientemente alejado de la comandancia en jefe del ejército, que sorprende con un 4% de intención de voto, un no sabe, no contesta, estamos hablando de un 3% y un 18% que queda en forma incierta. O sea, si todavía existe en mayo del 2019, comparativamente con abril del 2014, un 6% contra un 18%. Ahora sí, eso es lo que está mal. En realidad, yo creo que esa encuesta que hice abril del 2014 es de octubre del 2014, porque el nivel de indecisos es muy bajo. A esta altura está bien que sea el 18, hace 5 años era el 6, no tiene mucho sentido. Pero eso es lo grueso. Además yo recuerdo, eso sí recuerdo que el número que daba el Sordo González, que era la cifra entonces, que era un poco el gurú de los encuestadores al Partido Colorado, le daba el 18% el jueves antes de la elección de octubre. Y el Partido Colorado tuvo el 12,9. O sea, tuvo un error muy grande. Un margen grande. Muy grande. Muchas bancas quedaron en ese porcentaje. Muchas bancas, muchas cosas quedaron en ese porcentaje. Pero lo importante, la gran diferencia, que ahí sí yo creo que el olfato da eso, es que el Frente Amplio ha caído mucho. Yo tengo la impresión, por las recorridas, uno recorre el país y no tiene el detalle, no tiene la sintonía fina, pero tiene el trazo grueso. Yo tengo la clara sensación de que el Frente Amplio va a votar mucho menos que la elección pasada, mucho menos. Yo tengo la clara sensación de que en los actos nuestros, en las reuniones nuestras, hay mucha gente que votó al Frente. Mucha. No uno cada tanto. En cada reunión uno dice, bueno, acá quién no votó al Partido Colorado, y levanta la mano, casi todos votan al Frente Amplio. ¿Y eso a qué lo atribuye? Sí, lo atribuyo a que muchos años en el gobierno desgastan, que el doctor Vázquez en estos últimos cinco años no ha hecho absolutamente nada, nada, que la economía está mal, la gente siente que la economía está mal, en todo el país, acá en Maldonado en forma importante, hay una desocupación muy grande, muy fuerte, y eso se siente en todos lados. Que la inseguridad no se controla, que el ministro sigue siendo el mismo, y que la gente está esperando que cambien algo, que cambien el ministro, que cambien las políticas, que cambien algo, sigue todo igual y la situación está cada vez peor. Que la educación pública no mejora, que el gobierno, que el doctor Vázquez sabía lo que había que hacer. El doctor Vázquez, a través de Miri y Filgueira, que eran sus dos personas en educación, y los puso en cargo muy importantes, que pensaban lo mismo que pensábamos nosotros, que pensábamos nuestros asesores, que pensaban los asesores del Partido Nacional, pensaban muy parecido, hoy piensan todos los mismos en EDU21, cuando el doctor Vázquez amagó a hacer los cambios y el sindicato le dijo que no, el doctor Vázquez prefirió estar bien con los sindicatos antes que cambiar la educación pública, que cada cuestión para salir en el Frente Amplio es un parto, porque hay sectores que no permiten hacer nada, notoriamente el MPP con respecto a la integración internacional es funesto, entonces yo creo que hay muchísima gente que es, perdón, y el último, y gravísimo, por lo cual muchísima gente votó el Frente, y hoy está totalmente desengañada la corrupción. Este ha sido un gobierno con altos niveles de corrupción, con falta de transparencia total, cuando se piden investigar temas que es necesario, hace los negocios con Venezuela, cosas que el país quiere conocer, el Frente Amplio se cierra absolutamente para que nadie pueda conocer ese tema, varios procesados, entonces todo ese combo hace que muchísima gente que votó con buenísima intención al Frente, que creía que era el camino, hoy está con una enorme decepción y no lo va a votar más. Bien, pero todo eso que usted sintetiza en el detalle, eso no se va a dar en el próximo gobierno, sea quien sea, el partido y el presidente, me parece que es importante, el partido y el presidente, porque no va a haber mayorías parlamentarias, o sea que se va a poder saber, se va a poder investigar, y necesariamente se va a tener que acordar. Entonces, estamos en un país hiperdiagnosticado, sabemos el problema de seguridad, el problema de educación, el tema de las finanzas públicas, ahora, ¿cómo se imagina usted? En el gobierno o en la oposición, o integrando, sin ser el ganador, un gobierno nuevo, ¿no es así? Como se está hablando de una gran coalición si gana la oposición. ¿Cómo se imagina en este país hiperdiagnosticado, para el que nos está mirando y decir, está bien Amorín, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí dame las soluciones. Cuando sabemos que además el próximo gobierno, cuando abra la caja del Banco Central, se encontrará con lo que se va a encontrar, o las finanzas públicas, o en los distintos organismos del Estado. Entonces, ¿cómo usted le habla a la gente y le dice, bueno, señores, esto, según usted, ha sido un desastre, más allá de la bonanza económica, no lo estoy poniendo en mi boca, usted lo acaba de decir, pero ¿cómo, en definitiva, esto va a tender a revertirse? Que, obviamente, uno no quiere simplificarlo, del día a la mañana esto va a cambiar, porque hay impuestos que no se van a poder sacar, porque hay, yo diría, un Estado no gordo, sino obeso, y hay que responder a ese sector público, el sector privado, donde acabamos de empezar el programa, diciendo que se perdieron, en el primer trimestre, 32.000 puestos de trabajo. Es decir, ¿con qué se va a encontrar el próximo gobierno, sea cual sea? Y cómo la clase política dice, bueno, acá hay costos políticos, pero dejemos los costos políticos y vamos a resolver realmente el interés del ciudadano que nos está mirando esta noche. Bueno, primero, en realidad, lo que hay que hacer con pequeñas diferencias, lo sabemos todos, hay que hacer una reforma en la educación, en la que estamos básicamente de acuerdo, hay que hacerla, el tema es que hacer cosas, muchas veces hay que enfrentar situaciones, en la reforma de la educación va a haber que enfrentar algunos sindicatos que no van a crear ningún cambio, y va a haber que enfrentarlos, y va a haber que enfrentarlos con un grupo político muy sólido y explicándole a la enorme mayoría de los profesores y maestros cuál es la reforma, y hay que hacerlo. El problema que tenemos nosotros es que conocemos el diagnóstico, las ideas están, pero nadie lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Y bueno, porque hay dificultad para hacer cosas en Uruguay. Porque uno escucha el facilismo, yo sinceramente no lo comparto, porque han pasado muchas cosas en este gobierno. Bueno, la oposición no hizo nada, ¿no es así? Yo presenté, por ejemplo, 43 proyectos de ley, no me aprobaron ninguno. Presenté proyectos de ley notorios, cartas de derechos del contribuyente para que la impositiva no aplaste al pequeño empresario, portabilidad numérica para que uno se pueda cambiar de empresa y mantener el número de empresas prestadoras de seguridad, no me aprobaron ninguno. Hacemos lo que podemos. Ahora, lo que hay que hacer es transformar algunas cosas en el país. Tenemos que achicar... Claro, usted dice, está bien, achicar el Estado, ya voy y usted desarrolla eso. Pero usted dijo, hay que eliminar el IRPF, el impuesto a la renta a las personas físicas. Yo hace dos elecciones decía, hay que eliminarlo de plano. El problema es que el IRPF ha crecido tanto, que hoy es un ingreso muy importante en el Estado. Y que con las cuentas públicas como las tenemos hoy, en estos primeros dos años no lo vamos a poder tocar. Acá decirle a la gente una cosa distinta sería mentirle. Ahora, sí le tenemos que decir que el objetivo es que el que trabaje tenga un premio y no lo castiguen. En definitiva, lo que hay que empezar a hacer cuando equilibremos las cuentas públicas es subir el mínimo no imponible del IRPF para que no pague IRPF, que gana 27 mil pesos. ¿Y qué pasa con la carga impositiva? Bueno, la carga impositiva empieza a bajar. En realidad, por ejemplo, baja el IRPF si subimos el mínimo no imponible. Mire, tenemos que ir viendo cómo viene el tema. Yo creo que vamos a recibir el país con déficit fiscal muy importante. ¿Y cómo se revierte esa situación? O mejor dicho, ¿cómo se navega en el gobierno con ese déficit fiscal? Hay que hacer dos cosas. Lo primero que tenemos que hacer son señales claras. Señales claras, por ejemplo, de no tomar funcionarios públicos. ¿Comparte la posición del doctor Luis Agallepau de hacer un shock de austeridad? Absolutamente. Pero además tenemos que dar ejemplo nosotros. Tenemos que dar ejemplos. Yo les voy a hacer un cuento que no cambia el detalle, pero cambia la actitud del Estado. Cuando al final faltaban pocos meses para terminar el gobierno de Valle, faltarían 6 o 7 meses, yo había terminado mi gestión como presidente de la Cámara de Diputados porque había terminado el periodo parlamentario. Valle me llama, me dice, José, tenés que agarrar el Ministerio de Educación y Cultura. Y le digo, bueno, bien, vamos. No había mucho para hacer, pero había que ordenar una cantidad de cosas y había algunos temas que había que resolver y ahí estaba yo. Y le digo, Jorge, ¿algún consejo? No, no, vos sabés cómo tenés que hacer las cosas. Y dice, bueno, pará. Anda en tu auto y no te lleves secretario ni lleves nada. Usá la gente que está en el Ministerio. Bien, y me dijo, mirá que no, no es por la nafta que vas a ahorrar ni porque el chofer no va a estar, es por el ejemplo que vas a dar. Es por la actitud. Es porque cuando todos los funcionarios del Ministerio vean cómo es el ministro y vean que el ministro va en su auto y que el ministro no trae pases en comisión y no trae secretarios y no llena su secretaría de gente extraña, la gente va a decir, bueno, muchachos, vamos a cuidarnos acá porque este viene en otra actitud. También lo hizo Alejandro Chubarra del Ministerio de Economía. Sí, exacto. Bueno, a ver, nosotros en aquel momento los ministros ganaban mucho, mucho, mucho menos que los diputados. Pero cuando uno era diputado y pasaba a ser ministro, podía optar por el sueldo de diputado. Cuando yo entro al ministerio, enseguida la contadora general me trae la carta para firmar optando por el sueldo de legislador, que era mucho más alto. Dije, mire, no lo voy a firmar porque si yo soy ministro voy a cobrar como ministro. No voy a ser un ministro que cobra mucho más que el resto. Exacto. Eso lo hizo también Alejandro. Bien. Ahora quiero terminar con esto. Cuando uno es candidato, sin duda que, como dice un amigo también, para que haya un cielo tiene que haber creyentes, ¿no es así? Sí. Pero uno, sin duda, es proclive o al menos se tienta a hacer promesas que luego es muy difícil llevar a la práctica. Entonces, también es muy difícil hacer una campaña sin prometer cosas. No digo mentime que me gusta, pero darle la esperanza a la gente, a la persona que nos está mirando y que tiene dificultades, decirle, a ver, Amorín, dígame algo que me dé esperanza para seguir peleándola, seguir luchándola. Y, bueno, en definitiva, votarlo usted o votar a un candidato que me brinde esa esperanza. Ahora, también uno se encuentra que mucha gente se tienta a hacer promesas de creación de todo tipo y color, ¿no es así? Pero llega el momento, y eso es un boomerang, se transforma en un boomerang, porque esa gente que creyó y honestamente creyó, bueno, se llevó una gran decepción. Y eso afecta al sistema, y afecta a la política, y afecta a la democracia, y en definitiva, afecta al republicanismo. Entonces, ¿cuál es el concepto general para terminar? El concepto general es que hay que hacer cosas. El país tiene enormes oportunidades, tiene gente de primer nivel, tiene gente todavía, tiene gente educada, pero hay que hacer transformaciones importantes en educación, en seguridad y en la economía. En la economía nosotros tenemos que echar el país a andar, el país está parado, el país está absolutamente parado. Y en estos primeros 18 meses del próximo gobierno, nosotros tenemos que dar algunas señales claras a favor de la inversión, claras, para que el país se empiece a mover. Conjuntamente con eso, iremos bajando el déficit fiscal, eso hay que hacerlo con medidas valientes. Nosotros en eso lo hemos hecho. ¿Con que ayuden a antipáticas? Sí, que nosotros tomamos medidas que nos decían de todo en el 2002, 2003, para que el país saliera adelante. Y cuando entregamos el país... ¿Y la gente no se puede asustar? No, nosotros vamos a hacer todas cosas que son buenas para el país. Lo que no podemos es prometer cosas imposibles. Yo no puedo prometer bajar impuestos hoy, no puedo. Hoy no puedo. Pero voy a decir, el objetivo nuestro es hacerlo. Vamos a ver cómo funciona estos primeros dos años. Ahora sí puedo hacer, decir, al otro día, si soy electo presidente, al otro día voy a llamar a todos los partidos para hacer una gran reforma en la educación. Si todos pensamos lo mismo, solo que hay que hacerlo. El país, el problema que tiene Uruguay es que las cosas no se hacen, que nos pasamos hablando. Yo tengo un hijo mío que me dice, me revienta, porque dice, ¿sabés lo que habría que hacer? No, hacelo. El problema que tiene Uruguay es que no hacemos las cosas. Estamos sobrediagnosticados, sabemos que es lo que hay que hacer, las ideas están, pero cuando llega el momento, algo lo traba. Si se da una alternancia en el poder, senador Amorim Valle, ¿hay coalición de gobierno? Sí, claro. Hay coalición de gobierno que van a ser al otro día de la elección del último domingo de octubre. Al otro día de la elección del último domingo de octubre, quienes estemos por cambiar el gobierno, vamos a tener que hacer un acuerdo para votar al candidato que gane y para transformar el Uruguay, para hacer los cambios que el Uruguay necesita. Amorim Valle, gracias por acompañarme. Gracias. Muy amable. Amigos, algunas puntualizaciones han sido invitados a este programa de Punta Política en vivo, como lo hacemos viernes a viernes y además celebrando nuestros 30 años, absolutamente todos los precandidatos a la presidencia de la República. Ya hay varios que están confirmados, el próximo viernes tendremos al ingeniero Enrique Antía del Partido Nacional, el día 31 tendremos a la ingeniera Carolina Cose, ya estará llegando más adelante el economista Vergara, también Daniel Martínez, Luisa Calle Pou, el doctor Julio María Zanguinetti, por nombrar algunos. Pero todos los precandidatos han sido invitados debidamente con tiempo. Entendemos las agendas, pero además no aceptamos grabar en otro lado que hacer nuestro programa no grabado, sino en vivo, para que ustedes tengan la oportunidad de tener la frescura de la noticia, aquí en el departamento de Maldonado, en estos estudios de Canal 11. Por eso los esperamos a todos ellos para compartir con ustedes esta punta política. Y además también felicitar de lo que participamos hace muy pocos días, la nueva incorporación de la nueva piscina de, creo que es una muy buena noticia, del Hotel Enjoy Punta del Este, que es una inversión realmente interesante, que tiene el principal hotel del balneario. Y justamente yo creo que, como siempre lo dije, hubo un antes y después del Conrad, hoy en Enjoy Punta del Este y lo queríamos destacar, porque compartimos con las autoridades y también con los principales actores del departamento el viernes pasado esa inauguración y nos parecía importante resaltarlo, dentro de lo que son dificultades económicas y noticias que, obviamente, no es grato darlas, pero también hay que destacar lo bueno y lo que se hace. Amigos, el reencuentro con ustedes el próximo viernes, pero mañana, muy temprano, a las 7 y cuarto de la mañana, ustedes pueden volver a ver la reiteración de esta punta política, escuchando a Edgardo Novik, al doctor Dario Pérez y como recién lo acabamos de escuchar, al senador y precandidato por el Partido Colorado, José Amorín Valle. Hasta el próximo viernes, para seguir compartiendo en vivo esta punta política.